Y ustedes me decían que volviera a la empresa, que yo ya tenía un trabajo. Trabajaría con Defne y todos felices para siempre. Es tu culpa. Te dije que se quedaría con todo, te lo advertí. No tienes algo mejor que decir, te lo dije. ¿Es una mentira? Defne buscaba una oportunidad y se la diste tú. No protejas más a Karaman, Mujian, porque no merece que lo protejan. La mujer que trató de matarme está en su casa y en su oficina. Pero ya no me importan más, pueden hacer lo que quieran. De ahora en adelante me preocuparé de mí. Pase. ¿Te gustaría tomar un café conmigo? Podemos hablar de negocios. No, no quiero café, gracias. Y Kanan ya debe haberte contado todo sobre el negocio. Entiendo. Bueno, veo que estás ocupado. Nos vemos después. Que tengas buen día. Hola, Karaman. Hola, don Akrim. Estuve pensando mucho en lo que me dijo hoy. Creo que tiene razón. Necesitaremos a la señora Elif. Por desgracia, no puedo convencerla. Si es necesario, yo puedo hablar con ella. Es por eso que lo llamé a usted. Quizás usted pueda convencerla. Y por favor, dígale que solo trabajará para usted. Es lo mejor. Si fuera tú, tampoco me gustaría trabajar con mi esposa. De acuerdo. Muchas gracias. Nos vemos después. Nos vemos. ¿Qué te pasa, Selim? A mí nada. ¿A ti te pasa algo? Dime si hay algún problema. Melek, ¿por qué me mentiste? Mentirte, ¿sobre qué? ¿Sobre qué? ¿Por dónde empezar? La persona en el hospital es tu hermano. Empecemos por eso. Y te escapaste de tu casa para venir a esta huel. Por supuesto. Claro. Nos vemos más tarde, entonces. No van a creer lo que pasó. ¿Ah? ¿Qué pasó? ¿Por qué estás sonriendo? Encontré trabajo. ¿Verdad? ¿Dónde? En la empresa del proyecto de empaque de jugo de granadas. Don Akram Kaya me acaba de llamar. Estoy muy feliz por ti, amiga. Me dijo que con mis empaques las ventas habían duplicado. Es por eso que quieren hacer proyectos nuevos. Podré continuar con mi proyecto y no estará relacionado con los Yorukan. Vaya. Felicitaciones, Selim. Selal, muchas gracias. Si no te molesta, necesito ir a cambiarme de ropa. Me están esperando ahora mismo. Adelante. Nos vemos. Nos vemos. Estoy seguro que Karaman hizo esto. Yo también. ¿Sabes? Don Akram es un hombre muy decente. Elif estará muy cómoda ahí. ¿Qué edad tiene? Tendrá la edad de Don Sihan. No sé. Fácilmente podría ser nuestro padre. Es viejo. ¿Y Karaman no se va a molestar? ¿Estás loca? Karaman es un hombre celoso, pero no lo demuestra. Entonces, por eso busco a alguien mayor. Dios, por favor, muéstrales a estas dos mulas cercas qué es lo correcto y qué no lo es. Por favor. Cuando llegue Don Akram, pregúntale si necesita algo más. Puede que quiera cambiar algo en la oficina. Por supuesto, no se preocupe. No estoy seguro, pero puede que tenga una reunión esta tarde. Entiendo, señor. Estaremos preparados. ¿Puedes enviarme a Serhan también? Sí, señor. ¿Estás mejor? Sí. Me siento mejor, mucho mejor. ¿Está bien? Te lo voy a contar todo. Si quieres, puedes creerme o no. Por cierto, no tenías que investigarme. Si tú hubieras esperado un poco, te lo hubiera contado todo. Bueno, soy todo oídos. Sí, me escapé de casa porque mi familia no me dejó entrar a estudiar música. Sí, es mi hermano el que está en el hospital, pero no podía decírtelo porque no estoy segura si lo acepto como mi hermano aún. Ni siquiera lo conozco bien. Es un estúpido que frecuentemente se mete en problemas. Melek, tu hermano intentó arruinar la vida de quien ayudó a criarme. Le disparó al hombre a quien considero como mi padre. ¿Cómo así? ¿Qué estás diciendo, Selim? ¿De verdad no lo sabías? Claro que no. ¿Cómo ibas a verlo? Melek, admítelo si me estás mintiendo. Selim, te juro que no sabía nada, de verdad. Melek, me estuviste mintiendo desde que nos conocimos. Solo llegué a saber la verdad por coincidencia. Entiende mi situación. ¿Crees que estoy mintiendo, verdad? ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Qué pasó, Yakub? ¿Por qué estás así? Se acabó, Shukran, se terminó. Maksud se dio por vencido en su venganza. Dice que se irá con su familia. ¿Qué? No, cariño, debes estar confundido. ¿Por qué me pasa esto, Shukran? ¿Por qué la vida me sigue pateando en la cara? Dime por qué. Espera, querido, todavía no ha terminado. ¡Se acabó! ¡Esto se acabó! Caramán ganó de nuevo y yo perdí como siempre. No seas tonto, Yakub. No deberías rendirte. ¿Por qué no lo entiendes? Se acabó. No me queda nada más. Nada. Se acabó. ¡No! ¡No es así, Yakub! No sigas, por favor. Tu esposo no es más que un perdedor. Puedes dejarme también si quieres, porque soy una basura. Solo soy un desperdicio humano. ¡Una porquería! Está bien, Yakub. De acuerdo, tranquilízate. Siéntate, por favor. Siéntate un momento. Por favor, cálmate, ¿sí? Yakub, tengo que decirte algo importante. ¿Qué quieres decirme ahora? Tú quieres saber quién es tu verdadera madre, ¿cierto? Sí, así es. Le preguntaste a la señora Kimet, pero no tuviste respuesta. Explícate, Shukran. Yo supe a quién andas buscando, Yakub. ¿Qué? ¿Qué estás diciendo? Tu madre es la señora Saadet, Yakub. ¿Qué? La señora Saadet. Entonces, yo y Maksud... ¿Somos? Son hermanos. Sí, Maksud es tu hermano. Y la señora Saadet es tu madre, Yakub. No puede ser. Te volviste loca, Shukran. No estoy loca. La señora Kimet lo sabe todo. La señora Saadet es tu madre. Bienvenida, señora Elif. Gracias, don Ekrem. ¿Cómo está? Muy bien. ¿Y usted? Bien también, gracias. ¿Quiere un café, un té o algo más? No se moleste, no quiero nada, gracias. Ya que llegó hasta aquí, imagino que pensó en mi oferta, ¿cierto? Sí, lo pensé. Su proyecto fue todo un éxito. No tengo dudas de que seguramente será muy útil en mis nuevos proyectos. Es por eso que espero una respuesta positiva de su parte. Muchas gracias, don Ekrem. Acepto su oferta con gusto. Créame que fue una idea espontánea que me vino a la cabeza, como un instinto. No tenía idea que afectaría de manera tan positiva. Esto me tiene sorprendida. Estoy muy feliz de haber ayudado. Las cosas buenas aparecen en un segundo y esa fue solo la primera. Espero que todos los proyectos sean tan exitosos como ese. Me encantaría. Dígame, don Ekrem, ¿usted piensa quedarse un tiempo en la ciudad? La verdad es que no. Viajo mucho. Es por eso que necesito a alguien de confianza en esta ciudad. No se preocupe. Si no le molesta, necesito hacerle una pregunta más. Sabe que tengo un hijo pequeño, Tuprak. Quisiera saber dónde estará la oficina para encontrarle una guardería. No necesitamos mucho espacio por ahora. Es por eso que usaremos oficinas en el edificio de las empresas Yorukan. ¿De los Yorukan? Solo usaremos el mismo edificio, señora. Nuestra empresa será completamente independiente de ellos y usted trabajaría para mí. Entiendo, sí. ¿Qué haces acá, Helif? ¿Te vas de la oficina? Eso a ti no te interesa. Por supuesto que sí, me siento muy mal. Estaba feliz porque trabajaríamos juntas. Ahora tendré que hacer todo el trabajo yo sola con Karaman. ¿Hay algún problema? No, no, don Ekrem. No hay ningún problema. ¿Sí? ¿Puedo pasar? Pásate. Te escucho, dime. El Yorukan se fue de la oficina. ¿A qué vas con eso? Iba a preguntarte si puedo usarla. No, no puedes. Está bien, Karaman, no te enojes. No estoy enojado. Tú me hiciste una pregunta simple y yo te di una respuesta simple. Está bien. Hola, señora Defne. ¿Cómo está? ¿Don Karaman está en su oficina? ¿Puedo verlo? Claro, adelante. Pase, Serhan. Señor, iré de inmediato. Tengo el registro telefónico de la señora Defne, pero no encontramos nada raro. ¿Qué pasó, Defne? ¿Estás esperando a mi tío? Iba a preguntarle algo acerca de Eshi, pero Serhan está adentro. Esperaré un poco. Está bien. ¿Tienes algún problema con el trabajo? No. Gracias. Bien. Mejor habla tú primero con mi tío. Yo vendré más tarde. De acuerdo. Otra vez. Números de teléfonos activados con identificaciones falsas. Así es. Me quedaré con esto. Está bien, don Karaman. ¿Algo más? No por ahora. Gracias. ¿Tienes tiempo? Sí. Acabo de ver a Serhan entrar aquí. Traía un sobre. Parecía un poco perturbado. ¿Es otra carta con amenazas, Karaman? No. No sabes lo preocupada que estaba cuando vi su cara. Quería los registros telefónicos de la policía. Estaba tratando de encontrar la identificación de las personas que te llamaron y no hablaban. Pero aún no hay nada. Ya los encontrarán. Pensé que era una amenaza. Me asusté. Si me disculpas, tengo cosas que hacer. Por supuesto. Mira, está llamando de nuevo. Debe haberse dado cuenta de que no enviamos la carta. Por supuesto que sí. Hicimos lo que quería y obtuvimos nuestro dinero. Se acabó. Tranquilo, no nos va a encontrar. Seamos precavidos. Mejor nos deshacemos de esto. Malditos sean los dos idiotas. ¡Somos en el domingo! ¿Y es Karen? Te escucho. Está confirmado lo de mañana en la mañana. También reservamos la suite real en el hotel. Ok, Karen. Gracias. Mr. Taylor lo recogerá en el aeropuerto. Gracias, Karen. Muy bien, entonces. Vayamos a la oficina y comencemos de inmediato. Disculpeme. Hola, dime. Entiendo. Qué bien. Ahora nos íbamos. Gracias. Tengo otra buena noticia. Obviamente, este ha sido mi día de suerte. Me alegro. Tío, dime, ¿cuándo vendrá Don Ekrem? ¿Va a venir a la reunión o se reunirán en privado? Él vendrá, Karen. ¿Karaman? Creo que es necesario que también esté en esta reunión. Ven, siéntate, Daphne. La sala de reuniones es por aquí. Pasemos. Disculpen el retraso. Ya llegamos. Sé que es extraño verme aquí. Todos vieron que me fui de la oficina esta mañana. Pero ya estoy de vuelta. Pasa, Soner. Lo ruego, me disculpe. Fui yo que me atrasé. Desde este momento, Soner y yo manejaremos los negocios de Ustalar desde aquí. Bienvenido, Soner. Gracias. Imagino que Don Ekrem te envió aquí para la reunión. Asumiré completamente la carga de trabajo de mi padre. Londres tendrá que esperar, ¿no? Creo que sí, por ahora. Mi papá está cansado. Necesita tiempo. Entiendo, claro. Comencemos con la reunión. Comencemos. Pero tendrán que ponerme al día. Como ya dije, mi cargo fue una decisión repentina. La señora Leaf nos informará del detalle ahora. ¿No es cierto, señora Leaf? Claro, Don Karaman. En las carpetas se encontrarán todas las cifras. Primero hablaremos sobre los ejemplos lanzados al mercado y luego hablaremos de nuestro nuevo proyecto. Entrevarem. Primero hablaremos sobre laergio. ToténMS. Comencemos. Lo, aquí enлов deputy rien que se encontraba. Quaseo ser. Quaseo ser. Quaseo ser. ¡Gracias! ¿Viniste a ver a tu esposo derrotado y en el suelo otra vez? Yo soy tu esposa, Jacob. ¿Crees que podría dejarte solo? ¿Por qué la señora Zadet no vino a mí en todos estos años? ¿De qué hablaron? ¿Qué te dijo? En realidad, mejor no quiero saber nada, Shukran. Será mejor que te vayas a casa. Deben estar preocupados. Jacob, de hecho, tienes derecho a saber qué fue lo que pasó. Vente, Shukran. Necesito estar solo un momento. ¡Gracias! ¡Gracias! Así que el juicio es mañana. Eso sí que fue rápido. Sí, señora Zadet. No les importa si está convalesciente. Quieren que se presente ante el juez. Lamentablemente. Luego decidiremos qué hacer y planearemos su defensa. Ahora dígame una cosa. ¿A qué se enfrenta mi hijo? ¿Qué castigo planean darle? Don Jacob y yo lo hablamos detenidamente. Debe haberle dicho lo que conversamos. Haremos lo posible para que le cambien la sentencia por una multa. Le seré muy sincera. Eso no parece una posibilidad real. Don Maxu tiene un historial criminal extenso, señora. ¿Cuántos años le darán? No es posible saber eso todavía. Pero intentaremos reducir su pena mostrando atenuantes en cada caso. Haremos lo mejor que podamos, señora. Le suplico que haga por mi hijo todo lo que sea posible, abogado. Por favor, no abandone a mi hijo. No permita que lo encierren. Quiero verlo libre después de que le den el alta en el hospital. Así que se escapó de casa. Ah. ¿Ella está en Estambul ahora? Ah. 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 Espera. ¿Cuál es el nombre de la muchacha? Melek. Ya veo. Sí. Entiendo, entiendo. Muchas gracias, Zehra. Por favor, dale muchos saludos a tu esposo. Adiós. ¿Con quién estabas hablando, mamá? Con tu tía. No había hablado con Bedia durante mucho tiempo. ¿Cómo está? ¿Está bien? Ah, sí, sí, sí. Me alegra que hayas llamado a mi tía. Pero, mamá, espero que no le hayas mencionado nada sobre las cartas. No, hija. Por supuesto que no. Tampoco quisiera dejarla preocupada. Claro que no. No la pongamos mal a ella también. Bueno, mejor iré a la cocina a revisar. Les diré a las chicas que hagan hojas de parra rellena. Apuesto que están conversando otra vez. Melek, me estuviste mintiendo desde que nos conocimos. Solo llegué a saber la verdad por coincidencia. Entiende mi situación. Al parecer, nuestra situación es estable basándonos en la rentabilidad del negocio del año pasado. Al menos eso me dicen mis colegas. Dígame, ¿qué nos espera para este año? En la mano, en sus gráficos, se puede ver el porcentaje de productos de agrícola orgánica de este año. Todos pueden observarlo en sus carpetas. Por otro lado, tenemos todo el proceso de la producción, cosecha y productos semiterminados de lo que lleva del año en comparación con los márgenes de rentabilidad del año pasado. Y todos los controles que necesita el sistema de monitoreo estarán en su lista de tareas. Bien, tenemos cuentas impersonales extraordinarias. ¿Por qué no las vi en el archivo? Aquí están los gráficos, don Sonner. Adelante, mírelo. Aquí puede ver todo el detalle. Ah, ahí está. Gracias, Elif. De nada. ¡Gracias! ¡Gracias! Querida, ¿dónde has estado por el amor de Dios? Desapareciste de repente. Disculpe, suegrita. Jakub no está bien. ¿Supo lo de ese criminal? No, no, no sabe nada. Dios no lo permita. ¿Cuál es su problema? Suegrita Jakub apostó otra vez. Ay, Jakub. ¿Cuándo podrá recuperarse de ese problema? Bueno, yo tampoco sé qué hacer. No te preocupes, Chukran. Yo pagaré su deuda. Pero tenemos que hacernos cargo antes de que Karaman lo sepa. Ay, habla en serio. Jakub se va a poner muy feliz. Me refiero a no por recibir el dinero, sino que él estará muy feliz de recibir esa ayuda de su parte. Por supuesto que lo ayudaré. Él es mi hijo y siempre lo protegeré de todo. ¿Crees que Zadet me hará desistir? Escúchame muy bien. Si se le ocurre apostar otra vez, tendremos problemas. Te lo advierto. Sí, está bien. Se lo dejaré muy claro. Tengo que contarte algo importante. Averigüé sobre esa chica. La encontré. ¿Cuál chica? ¿De cuál chica voy a hablar? Te dije antes que buscaría a la hija de Zadet. Ah. Ay, perdón. Es que me distraje pensando en Jakub. ¿Dónde está esa chica? Está en Hatay. Resultó ser igual de irresponsable como su madre. Ella está acá, en Estambul. No me diga. Eso es muy extraño. Porque te sorprendes. Es natural. Zadet es quien debe estar detrás de ella. Debe haber un problema entre ellas. Ahora, lo que estaba pensando es que deberíamos llevarla de vuelta a Hatay. ¿Qué? ¿Qué lograríamos con eso? Muchísimo. Zadet se va detrás de su hija y por ende se iría de acá. Con eso, nos ocuparíamos de Zadet y la amenazaríamos con su hija. Le diremos que si habla con Sijano, con Jakub, de lo que hablamos, nunca más verá a su hija otra vez. ¿Qué opinas? ¡Gracias! 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 Bueno, eso es peligroso. Estamos hablando de un secuestro. No estoy segura. ¿Por qué no podríamos hacerlo? Por Dios, mujer. Llevémonos a su hija para que Zadet se dé cuenta que no puede meterse con nosotros, con los Yorukan. Ha estado enviando cartas a nuestra casa, aterrorizando a toda nuestra familia. No se lo puedo permitir, no. Suegrita, tiene razón, pero no puedo evitar preocuparme por usted. Con eso se expondría mucho. Esta mujer está buscando la oportunidad para atacarnos. Shukran, esa mujer tiene que irse de aquí y que no vuelva nunca más. Jamás. Escute, entiendo que ahora está enojada, pero hay que encontrar otra manera. No debemos hacer nada que la pueda hacer perder el control, suegrita. Ella es capaz de hacer cualquier cosa. Tienes razón en eso. No sé de qué sea capaz ahora esa mujer, ese demonio vengativo. Uy, imagínese. Entonces, ¿qué podríamos hacer? Usted reúne información con respecto a Melek, todo lo que pueda. Y yo pensaré en cómo usarla, tranquila. Gracias, Shukran. Gracias. Ahora me empezó a valorar, ¿cierto, suegrita? Siempre si dos uno eran más fiel. Y ahora recién se da cuenta. Sé que en el pasado yo no supe valorarte. Ahora me siento avergonzada. No importa, suegrita. Olvidemos del pasado. Ahora prometió tratarme bien y con eso me quedaré tranquila. Muy feliz. Bueno, ahora voy a ir a hacer unas llamadas para averiguar todo lo que pueda sobre esa chica. Perfecto, estaré esperando noticias suyas. Está bien. Tonta. Entonces creo que estamos de acuerdo con las sugerencias de la señora Liv sobre el nuevo empaquetado, ¿cierto? Estoy de acuerdo. Yo también lo estoy. Podría ser más exitoso que el primero. Muy buena idea, señora Liv. Muchas gracias. Muy amable. Muy bien. Podríamos comenzar a trabajar inmediatamente. ¿Sería posible tenerlo para mañana en la noche? Kanan, de hecho, hice un estudio detallado con Selim. Las muestras están listas. Solo necesitaremos coordinar. Así que no hay problema. No veo por qué tanta urgencia. Mañana se lleva a cabo un encuentro sobre ventas de exportación. Si podemos tener nuestros envases listos, podríamos presentarlos ahí. Lo sé, estás recién integrándote. Pero estoy seguro que trabajarás rápido. La rapidez nunca ha sido mi problema, Karaman. Tranquilo. Cuando todo se da con fluidez, me imagino que sí. Como dije antes, vine sin instrucciones sobre el tema. Acabo de integrar, pero veo que el equipo está trabajando bien. Así que no veo mayor preocupación. La señora Leaf es eficiente y tengo confianza en ella. Excelente. Bueno, con esto concluye la reunión. Gracias a todos, colegas. Canan, ¿le puedes enseñar a don Soner su oficina? Claro. ¿Don Soner? Soy Defne, la exesposa de Karaman. Es un placer conocerlo. Yo tengo el placer. Bienvenida. Señor Leaf, ¿sería posible que habláramos en privado? Por supuesto, don Karaman. ¿Qué estás haciendo, Leaf? Me hicieron una oferta de trabajo. Decidí tomarla, Karaman. Sabes perfectamente a qué me refiero. Como sea, mejor me voy a casa. ¿A casa? ¿Hablas de la casa de Mujian? Así es, a la casa de Mujian. Esa es mi casa ahora. Y pronto tendré una propia. Deja de hablar tonterías. Tú ya tienes una casa. La reunión estuvo bien, papá. Sí, pero tranquilízate. El trato ya está. Bien, yo asumí tu trabajo. Y ahora, ve al doctor. Esa es tu parte. Si no, le diré a mamá y tú ya sabes lo que pasará. Sí, papá. Ten un buen viaje. Nos vemos. ¿Don Soner? ¿Puedo pasar? Por supuesto, pase. Estoy a cargo de la organización del encuentro de mañana. Quería saber si necesita algo especial. Verá, Defne. La reunión acaba de terminar. Así es que tengo archivos que revisar, interiorizarme en el tema y luego le diré en qué me puede ayudar. Está bien. Ahora bien, si tiene una idea especial, ya la escucharé con gusto. Karaman, por favor, dejemos de hablar de esto. ¿Está bien? ¿Por qué haces esto? Porque no fuiste capaz de creerme. Tienes en tu casa a la mujer que intentó matarme y ahora además trabajan juntos en la oficina. Elif, por favor. Karaman, ni te imaginas cuánto me duele. No sabes que mi corazón está roto en mil pedazos. Te rogué que me escucharas. Jamás me miraste a los ojos. Ni por un momento. Ni siquiera por un momento me diste el beneficio de la duda. Elif, escucha, siempre terminamos hablando de lo mismo y estoy harto. Tienes razón, Karaman. Siempre hablamos de lo mismo porque no dejamos de vernos. Elif, espera, 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 espera. Está bien. Un momento, cariño. Ya basta, mi amor. Escúchame. No me gusta esta situación. Lo único que quiero es que termine. Vamos a nuestra casa. Conversemos. Solo pidámonos perdón. Terminemos con esto, por favor. ¿Quieres que nos perdonemos? ¿En serio? Está bien, hagámoslo. Trato hecho. Tengo que ir a decirle a Soner que me voy. Yo lo haré. Karaman, Soner es ahora mi jefe. Yo hablaré con él. Y yo soy tu esposo. Elif no tuve oportunidad de felicitarte por la reunión. Nos iremos ahora, Karaman. Soner, te quería decir que me llevo a mi esposa a mi casa. ¿Qué? ¿Ya se van? ¿Qué pregunta? Pensé que nos pondríamos a trabajar de inmediato, pero... No, está bien. Tengo que estudiar para tener alguna noción de la situación. Yo te llamaré. Está bien. Nos vemos mañana. Nos vemos. Que te vaya bien. Discúlpame. ¿Diga? Vengo a ver a Maksud Karakoyungla. ¿Puedo entrar a su habitación? Mi hermano está durmiendo, pero puede volver más tarde. ¿Tu hermano, dices? ¿Así es? ¿Quién es usted? Un amigo suyo. ¿Se siente bien, señor? Sí. ¿Qué hay de tu madre? ¿Está en el hospital? No, ella no está. El juicio de mi hermano es mañana. Ella fue a empacar. Me entiendo. Gracias. Que tenga buen día. Espero que no sean malas noticias. Querida, sigue revolviendo. Yo abriré. No dejes que se pegue. Bienvenido, Jacob. Entra, por favor. ¿Por qué apareció ahora? ¿Cuál es su problema? Supiste la verdad. Te enteraste que eres mi hijo. ¿Que soy su hijo? ¿Que soy su hijo? Yo no soy su hijo, después de todos estos años. ¿Por qué esperó tanto tiempo si soy su hijo? No tiene conciencia. Pero tenía que hacerlo. ¡No me mienta! Nadie da luz a su hijo y después lo abandona. ¡La culpa es suya! No fue así, Jacob. No me dejaron ninguna opción. Era demasiado joven. Entonces, ¿por qué no habló conmigo en el hospital? ¿Por qué no me dijo que era su hijo? ¿Cómo pudo mirarme a los ojos por días sin decir nada? Te suplico que no te quedes ahí. Entra y conversemos. Está bien si necesitas gritarme y desahogarte, pero primero escucha mi versión. Yo te diré cómo fue que el destino nos separó. muy bien, Karamán, te escucho. Karamán, ¿qué haces? Amar a mi esposa. No te creo. Esto no pasaría si me amares. ¿Ah, sí? Sí, estoy segura. No te creo. No te creo. Gracias por ver el video.